La Contraloría General de la República evidenció inconsistencias y manipulación de la plataforma PaiWeb, en la que el Ministerio de Salud lleva el registro y control de todo el proceso del Plan Nacional de Vacunación. Información eliminada, que también contenía el reporte de casos por doble y hasta triple vacunación. Entre tanto, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata Diari de la Contraloría también alertó retrasos en el reporte de las vacunas aplicadas en todo el país por parte de las IPS. A la fecha, no han reportado 1.309.000 personas vacunadas en la plataforma PaiWeb. Plataforma en la que se evidencia un alarmante aumento de colados en el plan de vacunación. A que 1.372 personas que no se encuentran priorizadas dentro del Plan Nacional de Vacunación, hoy aparecen reportadas como vacunadas en las plataformas. Por todo esto, el ente de control hizo un llamado al Ministerio de Salud para que sea actualizada constantemente la plataforma PaiWeb para la vigilancia en tiempo real al plan de vacunación. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.